El diputado Samuel Rezéndiz Peñalosa presentó una propuesta para exhortar al Ejecutivo Estatal para que se implementen acciones que protejan, custodien y preserven los archivos públicos que se encuentran en las dependencias gubernamentales, que frecuentemente se encuentran en riesgo de ser destruidos por actos vandálicos. Lo anterior, debido a que Guerrero se encuentra dentro de los 10 estados con mayores índices de inseguridad y uno de los 5 más violentos, registrando con frecuencia violaciones a la orden público. En la exposición de la propuesta, el legislador, integrante de la bancaria priista, señala que en la actualidad existe un deterioro político y social manifestando la falta de políticas públicas para prevenir, evitar, perseguir y castigar la violencia, trayendo como consecuencia el fomento al desorden y el delito. Por lo anterior, dijo que se debe trabajar en la transparencia de la información e informar a los guerrerenses qué documentos han sido destruidos y cuáles son los mecanismos que la administración estatal implementa para rescatar, recuperar o reconstruirlos. Agregó que no debe establecer las medidas para mantener y custodiar los archivos, que son considerados como patrimonio documental del estado que despoja a los ciudadanos de la certeza jurídica y violenta el derecho del acceso a la información. Dijo que para cumplir con la ley de transparencia, cada uno de los sujetos obligados que integran el poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos que realicen actos de autoridad federal, estatal y municipal, se comprometan a respaldar de manera física y electrónica cada uno de los archivos que generen. La propuesta está analizada por la Comisión para la atención del acceso a la información pública, quedando como primera lectura para continuar con su trámite legislativo.